Hola y bienvenidos a Comparte tu Marca con Chocolate Can-Bee Mi nombre es Laura Ay, a Laura Arroba Laura Porras Mi nombre es Arroba Laura Porras 09 Mi nombre es Andrés Arroyo Me pueden encontrar como Arroba Andrés Arroyo 6 Bienvenidos a Comparte tu Marca Con Chocolate Can-Bee Hoy estamos haciendo la introducción a Comparte tu Marca Para que ustedes se entiendan y tengan una idea ahí bien chévere de lo que nosotros hacemos Que es Comparte tu Marca ¿No va a pasar nadie más? Listo Comparte tu Marca es un programa que hacemos Laura Porras y Andrés Arroyo de Chocolate Can-Bee Transmitimos por Ustream los martes cada 15 días ¿Para qué sirve Comparte tu Marca? ¿Para qué será? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Comparte tu Marca sirve para... Apoyar Para divertirse Para pasarla bien Para generar contenido Para conocer personas Para conocer ideas Para generar ideas Para darle cara a las marcas Para descubrir ideas Para darle personalidad a las marcas Para descubrir la personalidad de las marcas Para que las marcas se compartan Para que compartan marcas con personalidad Para crear, para generar creatividad Entrenar la creatividad Para que hagan marca Para que sigan haciendo marca Para que siempre hagan marca ¿Sólo para eso? Y hasta más ¿Te parece poco? No Me parece muy bien. Por eso queremos que se compartan, que se diviertan. Por eso los estamos invitando a que vengan con nosotros, a que se compartan con nosotros, con sus clientes, con sus conocidos, con su familia, con lo que sea. Con todo el mundo. Todos pueden ver este programa. Desde China hasta Australia hasta Colombia, en especial Colombia. Ustedes se pueden quedar con el video, ustedes pueden hacer con el video lo que quieran, pueden promocionarse con él, pueden estar trabajando para darse a conocer. ¿Qué es Estadio? Así que no tengan miedo, vengan y compártanse, y disfruten con nosotros y con todo su público y todo nuestro público, y todo el público de todo el mundo. Escríbanos a los mails, nuestros canales, justtrim.tv, slash, comparte tu marca. El twitter es arroba chocolatecambi, arroba lauraporra09, arroba andes, arroba y c. La página es www.chocolatecambi.com El mail es chocolatecambi, arroba gmail.com Aquí en esta pantalla me imagino que estará llena de todos los datos, como el arte de mágica por la máquina de la televisión. Participen en esta máquina que es muy chavre. Y cada vez vamos a hacer más cosas chavres, por tu marca, con chocolatecambi, los dos, ustedes, entre todos. Queremos hacer muchas cosas muy chavres con él. ¡Fuera! ¡Apílas! Ya, baby. ¡Hala! ¡Gracias!